¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club, ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cacerar balance, skins y sus pedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go Skin Club! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a los mejores ninjas de Fuse de la historia de CSGO, por lo tanto vamos a ver jugadas increíbles. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos ninjas. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a ver con qué nos sorprende chicos y chicas esta recopilación. Como digo, hay ninjas que habremos visto recientemente, como por ejemplo, aquí explícame por qué Faze Clan en un overtime, en un overtime, dejan de fusar a Sox. No sé si Faze ganó ese partido, lo dudo mucho porque el tinteo debió ser de locos. Bueno, este partido ya, cuartos de final, no sé si es un meillo, no sabría deciros. Pero fijaros, todo el equipo de Envias buscando al jugador en... ¡Ay Dios mío! En a todos, ¿eh? O sea, hay uno guardando la bomba, de puta madre. Pero es en plan... Y otro pelín cerquita, los cuatro van a por él. Menuda locura, joder. A ver cómo he hecho de menos de corazón los eventos presenciales. ¿Cómo se va a hacer esta jugada, Woxic? Con un tío en side y otro en corta. Vamos a verlo. El humo que dura mucho. Flusa que lo tiene al lado. Míralo, no se lo cree. ¡Wow! Seis de vida. Y después intenta acuchillarle a seis de vida. Se queda Woxic. Menuda locura. ¿Y esto, si no me equivoco? Bueno, esto sí es un Major. O sea, el Major de 2014. Y esto ya os adelanto que va a ser el ninja de Fuse tan épico de All of Meister. Fijaros, en un 14 a 14, chicos y chicas, se saca All of Meister. Esto de la chistera. Como veis, D-Vice le tira el molotov, pero él sigue a su puta bola. Y justo en el último. Consigue de pulsar la bomba. Y fijaros, a los Meister en un 15 a 14, todo tenso. Y él se pone a bailar con sus santos bemoles. Atención. Esto supongo que será... ¿Será FPL? Por el tipo de jugadores que hay. Y si no me equivoco, esta es Shazam. ¡Ay, Dios! Y lo consiguen, tío. Y lo consiguen. Y lo consiguen, tío. Pero este tío, lo gracioso es que se lleva partiendo la caja bastante rato. Y lo consiguen, tío. ¿Energy, Furia, ECS? ¿Esto no es Major? ¡Ay, Dios mío, Breeze! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y van a ganar el partido con este de Fuse. ¿Es en serio? ¿Es en serio, tío? Se da cuenta tarde que hacer datos. Se da cuenta tarde que hacer datos, tío. ¿Perder un partido así? Supongo que el entrenador estaría gritando mucho. Bueno, y este fue reciente. Don Simple. Fijaros. Cuatro vivos. Dos es cierto que estaban guardando en A. Pero gana la primera ronda. Y lo gracioso es la cara... No han puesto la cara de Blame. Pero después era la cara de me. Cago en la puta de oro. Vale. Acaba de plantar la bomba. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué huevos tiene Dupree de aprovechar? ¿El humo que utiliza el terrorista para hacer el plante? Para defusarlo. Vamos a verlo de nuevo. Es que fijaros. Ni se lo puto piensa. En un cator... A ver. Yo creo que Dupree estaba en modo... O se hace así. O no se gana ni de coña. Porque era un 4 para 3. Uno muy tocado. Sus dos compañeros estaban a tomar por culo. Otro Major. Y adivinar quién hace el defuse, chicos y chicas. Este sí que me acuerdo. Este sí que me acuerdo. Esto fue muy heavy. Y Gleis mirando a sus compañeros diciendo... ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué? Muy, muy... Y el psicopata de los cojones son. ¿Pasar en complejo si te parece? No. No te creo. No te puto creo, tío. No ha sido Sean. Ha sido una persona que estaba espectando pero no me lo esperaba. Ay, 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 FNS. Qué bonito, eh. No te creo, tío. En un 12 a 1, eh. En un 12 a 1. Pero ahí ha... ¿Ha dado pasos ahí? Pero se ha dado pasos. Se está descojonando, tío. Se está descojonando en su cara. Pero vamos a ver. Pero si ahí ha dado pasos. ¿Qué le ha pasado al terrorista? ¿Dónde están? Bueno. Ay, 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 ay. No te creo. No te creo. Y se va para el otro lado. No te creo. Claro, le tiene que matar ahí. Eso sí, ¿no está en la mejor posición de... ¿Y el otro que está arriba a la derecha? ¿Había una arriba? ¿Qué ha hecho? A lo mejor... Le da... No sé si en 5 segundos le daba tiempo. Pero no sé, hacer el intento, ¿no? Vamos a ver. Ok. Tranquilísimamente. Queda 1-1 de vida. Ay, no te creo. No te creo, Hiko. Esto no lo había visto yo. Ay, Dios. Esto no lo había visto yo, eh. No te creo, tío. O sea, Confi después de hacerse la que se ha hecho, que llegue un tío a 9 de vida y le defuse en la puta cara. Cuando estaba Misswell, tío. Esto lo tuve que ver por huevos, pero no me acordaba. Porque yo lo partí en Misswell y sí que me lo solía ver. Ay, esto me acuerdo yo también. Y ahora dice, bueno, ¿qué hacen por culo? Me voy a defusar la bomba. Nitro, como sabéis, jugador que ahora está en Valorant. Pero hay que fijaros dónde están los otros. Es en plan, ¿por qué van todos hacia...? No hay ninguna que piense, ojo, que se puede ir a defusar. Bueno, Olof, ¿cuántas veces vas a aparecer en este vídeo? Y claro, se lo hace tranquilísimamente porque tiene el... Tiene el humo, tiene el defuso, lo tiene todo. Me acuerdo cuando Love Meister, ¿recordáis esa época que llevaba la Tech Nines? ¿Para qué? ¿Para qué vas a llegar la Tech Nines? Tú lleva el de Hughes, tío. ¿Va a tirar el humo aquí? ¿Está pidiendo a su compañero que le distraiga? La bomba aún no ha sido plantada. ¿Vas a ver cómo lo hacen? O sea, no sé si lo sabéis, pero creo que no va a utilizar el humo. Creo. Porque el humo, antiguamente, en esta zona de Dustos, los tapaba que alguien estaba ahí escondido. Por lo tanto, tenía que estar muy cerca para saber que había alguien. Están viniendo y no va a tirar el humo ahí. Ya os lo digo. No lo va a tirar ahí. Si lo tira, me la juego que va a ser a la hora de defusar. Aparte, no tendría sentido tirar el humo aquí. Fijaros, ¿eh? Dice que, básicamente, estoy detrás del coche a hacer como que estamos guardando en B. Fijaros, ¿eh? Está por ahí disparando. Polen se hace a uno. Con la calmísima. Claro. Vamos a ver cómo lo hace, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No. No. Qué bonito, por favor. Qué bonito, por favor. Que como los huevos. Y encima en un 11 a 15. Qué coño. Qué timing. Qué bonito. Qué todo, ¿eh? Podéis decir que ha habido suerte, pero yo creo que este es el más bonito y con diferencia. ¡Wow! Aplausos, ¿eh? Vamos a ver, confin. Vamos a ver, confin. Ay, a los maisas que te la van a hacer. Ay, a los maisas que te la van a hacer. ¿Ahí, Dennis? No sé si la ha visto. Ay, 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 no lo ha visto, no lo ha visto. Yo digo, con ese spray... ¡Ay, ese me acuerdo, tío! Ese me acuerdo. Qué coño. Sí, 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 sí. Este ya lo había visto. Lo había visto. Vea todo corriendo, tío. Es que me acuerdo cuando hacías ese plante que era muy difícil de negarlo, ¿eh? Que si se metían ahí era muy, muy complicado. Y bueno, o sea, Zipex, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Esto fue una puta locura. O sea, esto fue una puta locura, tío. Y nadie arriba, tío. O sea, nadie abajo, disculpad. Nadie. Esto es puto cerebro galaxia. Es puto cerebro galaxia, tío. La gente diciendo, pero vamos a ver que era un 1 para 5 en una ronda práctica. Bueno, era perdida esa ronda. O sea, había un 1% que se le hiciera. Ay, aquí Snacks. También me acuerdo que se dio toda la puta vuelta. Se dio toda la puta vuelta, tío. Fijaros, ¿eh? Todos sin limpiar medio. Y dice Snacks, bueno. Me espiro por aquí. Fijaros todos en B, tío. Y no se dan cuenta que la están defusando. Evidentemente no se dan cuenta que la están defusando. Ver para creer, chicos y chicas. En fin. Con esto no despedimos del vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Un saludo. Un saludo. Chau. Chau. Un saludo.